Ingeniero, se me recuerda de dar un poquito el acordeón aquí arriba Muy buenas noches, ¿cómo está toda esa gente? Es un placer enorme estar con todos ustedes por aquí Por primera vez, sus amigos, tropicales de oriente Compartiendo con toda esa gente bonita que nos acompaña aquí en el Patrón Esporbar Dándole las gracias a la gerencia por la invitación Es un placer, gracias Gracias a todos y cada uno de ustedes A toda esa gente que nos acompaña por ahí, bienvenido Sabemos que tenemos gente de Puerto Rico esta noche Gente de Cuba De Colombia De Guatemala Tenemos gente de El Salvador Gente de México De Honduras República Dominicana Bueno Tropical de Oriente es un grupo Que se basa más en el sabor de la cumbia Esperamos que lo disfruten esta noche Que se divierta, que se la pasen bonito Que nos acompañan a bailar, todos aquellos que les gusta bailar Este sabor apenas comienza Suénale muchacho Es acordeón y sé Música ¡Eso es el sabor! A bailar se ha dicho esta noche Suena, suena, ese El saludito al amigo por ahí Fernando que anda por ahí Con la 503, ese canal en YouTube Bueno, sigue el sabor esta noche Suena Música Y ese saborcito de la cum Sube, sube Seguimos disfrutando De esos cueros Suena, muchachos, dice Oye Música Y dándole las gracias ayer los ingenieros Que realmente estuvieron batallando mucho rato Para poder Acomodar el sonido esta noche Para que todos ustedes se diviertan Gracias Suena, suena, muchachos Música Y el sabor de la cubia Ha llegado Esta noche Música Les pedimos a todos aquellos que están por ahí Que los acompañen esta noche a bailar A disfrutar A pasarte el laborito Música Porque esta noche es para disfrutarla Así que sí Olvídese de las penas Música Olvídese Música De aquellos pendientes que están por ahí Música Saludando a los amigos que están por ahí en frente de la barra Música Echándose su bebida preferida Música 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 Bueno Música Y seguimos disfrutando Música Y eso que va a sonar de la siguiente manera, muchachos Música 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 Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Música Mira mi negrita ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Mira mi negrita ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Música Ya todo la gente mira tu teneo 又 toda la gente mira tu teneo Muevelo, muévelo muévelo Muevelo, muévelo muévelo Muevelo, muevelo muévelo Y con el sabor de la jube Tropicana, yo bien Muévelo mi vida, muévelo mi amor 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 Mira mi Negrita ya te está mirando Como está bailando esta busca cuencha Mira mi Negrita ya te está mirando Como está bailando esta busca cuencha Ya toda la gente mira tu bello Ya toda la gente mira tu bello Ya toda la gente mira tu bello Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo Y ese sabor Su, su, su Y esta noche sigue el sabor Para seguir disfrutando Por ese sabor de Sacorrión muchachos Saluditos a toda esa gente que nos acompaña Desde Cuba, tenemos cubanos esa noche Tenemos dominicanos Puerto Rico Colombianos, arriba Colombia ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? Después les pega su marido ¿Dónde están los hombres? Se quedaron en casa Por eso andan solteras las mujeres Bueno, sigue muchachos Y eso va a sonar y dice Suena ¡Ey! 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 La comienza poesana, la que baila con ganas La comienza poesana, la que baila con ganas ¡Tambor! 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 ¡Uy! ¡Sigue el sabor! ¡Sube! 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 Bueno, esta noche apenas comienza Eso, moviéndolo suave